¿Qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Ferreiro, para ustedes soy Dada Puddy y hoy les voy a hablar de los alienígenas en antigüedad. ¿Existieron? ¿O puro pinche pelo? De los programas de hoy en día. Bueno, hay programas muy interesantes en la televisión que hablan acerca de esto. Uno de ellos es alienígenas ancestrales, el cual me gustó un chinga madre puta vergal wey. O sea, está bien chingón el programa, pero también hay que ser lógicos en este pedo, ¿no? Ese pinche problema era de que los alienígenas tuvieran todo que ver en antigüedad, ¿no? Que si los mayas venían el sol en desertitas a la verga, ellos tuvieron que ver, ¿no? Que si los mayas creaban dioses, ellos tuvieron que ser. Este programa tiene muchas cosas muy interesantes, pero yo no voy a hablar de ellas. Lo que sí voy a hablar es, bueno, seamos un poco lógicos wey. El ser humano tiene una capacidad de mente bien chingona, la cual nosotros los seres humanos normales utilizamos el 6% de la capacidad de nuestro cerebro. Los seres utilizan el 10%. O sea, ¿dónde queda? ¿Dónde vergas que hay otro 90% o 94%, cabrón? Se está valiendo verga. O sea, la materia dice hay que utilizarla, hay que tener conciencia de algo, ¿no? En este caso, bueno, dices, ¿te has puesto algún día a pensar de que has, digo, seremos los únicos seres vivos en este pinche universo? Claro que no, pendejín, claro que no somos los únicos, hay alguien más a huevo que hay alguien más allá afuera. Yo soy de las personas que creen que no somos los únicos seres vivos en el sistema solar, hay menos en este universo. Digo, hemos tenido visitas extraterrestres, están documentadas, hay evidencia que es falsa, más falsa que la virginidad de tu hermana, claro. Pero hay, hay, vistimientos reales, dijo. De hecho, hay, hay investigadores, hay recopiladores, hay gente que se dedica a recopilar videos, hay gente que se dedica a ir a investigar. Dos de los investigadores más polémicos de aquí de México, uno fue Carlos Hijo de Puta Trejo, y el otro fue Carlos Hijo de Puta Maussan, digo, Javier Hijo de Puta Maussan. Maussan hablaba de esos alienígenas, los extraterrestres, buenos videos, pero él no era un investigador, él no es un investigador, es un recopilador. El señor recopila información y habla acerca de ella, eso es un recopilador. Carlos Trejo tiene un punto a mi favor, el punto que tiene en contra con Carlos Trejo es que empezó a tirar mierda a Jaime Monsan, ahí fue donde su fama se fue para abajo. El vato se colgó de que él tenía un bebé después de lo que le pasó en cañitas, bla bla bla, tú, 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 lo que tú quieras, ¿no? Y Jaime Monsan tirando la mierda a Carlos Trejo, y Carlos tirando la mierda a Jaime. Los dos se tiraban cagada, ¿qué fue? ¿qué fue casi nuestra pelea? Bueno, varios videos que te quedas tú, fuckenator, men, o sea, hay muchas cosas constantes en este pedo. Pero no voy a hablar de pie todos los cabrones, lo que quiero hablar es simple, hay muchas ubicaciones aquí en el mundo que tienen objetos que la ciencia no ha podido explicar. Una de esas es la isla de Pasco. La isla de Pasco se sitúa en un archipiélago cerca de América del Sur, un poco más alejado acá para el océano pacífico, la isla de Pasco. Se cree que en la antigüedad existen una civilización bastante avanzada, ¿por qué? Porque en esa isla existen los grandes, unos monumentos grandes, enormes, que si miran una cara de un ser humano, con unas piedras encima. Son grandes monolitos, te quedas tú, what the fuck, wey, eso me va a pesar de un putero, ¿cómo pudieron hacer eso? Si no tenían grúas, si no tenían maquinaria pesada, si no tenían nada para esculpir esas piedras. Ya nos dimos cuenta que el calendario maya es una de las obras más chingonas que existe en nuestro país. Así es, es una de las obras más chingonas, y yo mismo lo reconozco. A mí me gustaría hacer un tatuaje de esa madre. O sea, no mames, el calendario azteca es una obra maestra, cabrón. Qué Leonardo da Vinci, ni qué mis huevos. Los aztecas, los mayas, fueron el pedo, wey. Esos güeyes eran unos pinches artistas. Astrónomos, artistas, deidades, literatura, de todo como sigan. Eran unos pinches genios, cabrón. Nada de que Albert Einstein ni la vergan. No, esos güeyes eran el pedo. Los mayas eran el pedo. Entonces, digo, bueno, si hay muchas civilizaciones chingonas, hay cunas de civilización. Mesopotamia fue una de ellas. Una de las civilizaciones más controversiales de la historia. Mesopotamia. Los sumerios, la antigua Babilonia, los ríos de sangre. Todo eso tiene mucho que ver. Babilonia, una ciudad sumeria. Los sumerios fueron un tipo de pueblo, conocidos como la cuna de la civilización. En ellos se encontraban muchos dioses, los que ellos llamaban los Anunnaki, o es decir, los bendidos del cielo. O, más bien, los observadores, como se les dice en la Biblia. Tengo amigos, unas compañeras ahí que son muy católicas, lean la Biblia. Ahí viene ese pasaje. Los observadores se les llama la Biblia. Ellos, la representación es impresionante. La representación es simple. Los representan como cuerpo de ser humano, pero con cabeza de reptil. Ya sembra la duda en alguien, ¿verdad? Reptil. Los Anunnaki. Ok. La hermandad reptiliana del mundo. Los reptilianos. Los reptilianos son un mito hasta ahora. Se dice que son seres humanos con la capacidad de mutar la piel como si fuera una serpiente. O de tener la inteligencia suficiente como para influenciar al ser humano, hacer las guerras, todo eso que se hace hoy en día, que es una mierda del mundo. Se dice que los reptilianos enseñan al ser humano a pensar y cómo valorarse y sobrevivir por sí mismo en la antigua sumeria. Varios de los dioses de los sumerios son reptilianos. La gente de las conspiraciones o los fanáticos de las conspiraciones dicen que los reptilianos tienen mucho que ver en el mundo hoy en día. Que los reptilianos están ubicados por uno, son Illuminati, que los reptilianos son de la orden famazónica, que los reptilianos están en los Estados Unidos, que son parte de la CIA, parte del FBI. Que todo el mundo se los rige, que los calavera hueso y calavera, bueno, no me voy a meter en una sociedad de seguridad absoluta. Pero bueno, en fin. La antigüedad tiene muchas enigmas, muchas cosas que no pueden explicar. Una de ellas que me llamó mucha atención fue en el antiguo Egipto, en el templo de Ator. En el templo de Ator se encuentra un jeroglífico, un dibujo, del cual está realmente un egipcio parado de esta manera. En el templo de Ator se encuentra una bombilla hecha de un material algo extraño, dentro de eso se encuentra una serpiente, dentro de la bombilla, por decirlo así. Pero lo que me llamó la atención fue lo que está al final del dibujo del lado derecho. Es un ser, un cuerpo de humano y cabeza de lagarto. O sea, te quedas tú, ay no manes, y si los antiguos tenían razón, y si ellos tuvieron comunicación con alguien más, si hasta alguien los intenció para avanzar tecnológicamente en lo que tenían, ahí te va otra, ahí les va otra amigos. En la planicie más conocida de Egipto existen tres pirámides, las tres pirámides en la meseta de Giza. O sea, esas tres pirámides cronológicamente o cosmológicamente están alineadas con las tres estrellas que forman el cinturón de Orión. ¡Wow! Te quedas tú, güey, ¿cómo pudieron saber ese pedo, no? ¿Cómo lo supieron? O sea, no mames, o sea, hay muchos misterios en la antigüedad. Y tú te quedas, güey, alguien tuvo que haber influenciado a estos cabrones para que ellos avanzaran, para que ellos supieran. Es como tú cuando tienes tus hijos, cabrón, o tú cuando eres bebé y tus papás, eres un chamatito puberto ahí, un pinche mocoso, que todavía se sacaba los mocos con los dedos, y llegaban tus jefes, güey, y te decían, oye, mijo, no toques ahí porque está caliente. Tú no lo tocabas. Algunos fuimos un poco rebeldes y lo tocamos y nos valió verga y nos llevamos la pinche mano. Claro. Pero otros no, güey, otros fuimos inteligentes y nos decían, pues no, güey, si me están diciendo es por algo, ¿no? Entonces en este caso podría haber pasado algo similar. Alguien pudiera venir arriba, haber influenciado a dos, y decir, sabes qué, güey, no hagas esto, o haz esto, o corta esto, o realiza esto, para que todo avance como debe de ser la humanidad, ¿no? Los egipcios fueron, los sumerios fueron otros, muy controversiales, los mayas fueron otros, muy controversiales, pero en sí hay muchas civilizaciones que dejan mucho que pensar. Existe el mito de la legendaria Atlántida, se cree que Atlántida es un continente perdido, un continente, se cree que es un continente perdido, ubicado en el océano Atlántico, entre lo que viene siendo el continente americano y el continente europeo y africano. En una zona cerca de la océano Atlántico se encontraba una masa de tierra, la cual se creía que era un nuevo continente, en la antigüedad, denominada como la mítica Atlántida. En la mitología griega, Poseidón era el rey de Atlantis. Atlantis es la Atlántida, en este caso traducido. Poseidón es un tritón, un humano, un cuerpo de peso, el dios del mar, el favorito, por cierto. Él fundó la ciudad de Atlántida, el continente de Atlantis en este caso. Se creía que esa civilización tenía una tecnología muy avanzada, que ellos podían volar cuando todavía no se metían el avión, que ellos podían volar cuando todavía no se metían el conocimiento de ellos, ellos tenían una magia curativa, la cual ni siquiera un pinche chamán de las tribus americanas no tenía, cabrón. Si me entiendes, magia curativa, güey, de la antigüedad, ¡Faco! O sea, te rompías un puto brazo y te pasaban un cristal y te curabas, cabrón. ¡Diam! O sea, eso es extremadamente... ¿Para qué? Entonces, vayámonos a algo más allá, ¿no? La Atlántida se perdió y se fue a la verga. Así de simple, no existe, es un mito, no hay ninguna prueba de la lógica de ello. Lo que sí hay es que en las Bahamas, unos vidas que están un poco más abajo de Florida, aquí por un país mexicano, encontraron unas murallas de piedra bajo el agua, cerca de las costas de las Bahamas. Eso es una prueba de la tienda de que alguna vez existió una civilización. Nos vamos del otro lado, del globo. En China existe una ciudad sumergida, la cual recibió el embate o un maremoto y quedó bajo el mar. Una civilización que se creía muerta, fue descubierta hace poco en China. Esa es otra prueba. Otra de las pruebas es que existió un paraíso perdido llamado Moog, una isla a la cual nosotros nos referimos como la isla de Pascua, que es la más segura, el paraíso perdido de Moog, un buen libro, por cierto, que se los recomiendo para que lo lean a los que les interesan estos temas. Pero, en fin, la cronología es, ahora va el punto científico, mucha gente explica que estos cabrones tienen inteligencia suficiente para hacer las cosas. Otros dicen que fue obra de otras personas que vinieron de allá afuera del universo a influenciarlos. Entonces, yo, amigo, te digo a ti, amigos, les digo, si tú tienes alguna teoría acerca de esto, o te interesa el tema acerca de esto, pues déjame tu opinión, ¿no? Hazlo saber, manda tu correo, déjame tu opinión, o sea, hazlo saber por nuestra página de Facebook, ¿sabes qué? ¿de algo de Dios es esto, güey? Pues, ¿te interesa el tema? ¿Para qué hablemos más? O sea, ¿quieres venir al estudio? Pues, ¿vienes al estudio, viejo? Vienes, te dejas venir, platicas con la raza, regalamos un video, bla, 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 ¿no? Entonces, amigos, esta fue mi opinión acerca de los extraterrestres en la antigüedad. ¿Existieron? ¿O puro pinche pedo, no? Entonces, si tú tienes alguna opinión, por favor, hazlo saber, déjame en la caja de comentarios aquí abajo, dale like al video, compártelo, para que vean mi opinión, este, si no, pues igual, dale un like, ¿no? Con eso nos ayudas, apoyamos trabajos como este, y hablar temas muy controversiales como este. Entonces, amigos, yo soy Hector Ferrer, pues, estoy en el Draft Bullet, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.